¿Por qué se va a ir con Ian? Entonces déjeme a Ian. ¿Por qué se tiene que ir con él? Y no quiero que irme con mi robo allá. Por favor, no me dejes aquí solo. No, no voy a ir. ¿Tienes otra persona? Chao. ¿Por qué está pasando esto? Jason, la verdad estuve pensando las cosas y... me voy a ir de la casa con Ian. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que te vas? No es una decisión fácil, pero espero que la respetes. No sé si saldré ahorita, en la mañana, no sé bien a qué hora saldré, pero no me detengas. No voy a ir. Voy a empacar nuestras cosas, realmente son muchísimas, son muchísimas cosas. No es una decisión fácil, pero me voy a ir con Ian. No, no te voy a dejar. A ti, al bebé, no. No te lo voy a dejar, me lo voy a llevar conmigo. No, pero ¿por qué? Voy a empacar nuestras cosas. La verdad, espero que respetes nuestra decisión y quería agradecerte, de verdad, muchísimo por todo lo que has hecho por nosotros. De verdad, gracias por todo, pero debo de irme con él. Oye, que voy a empacar las cosas. Mi amor, ¿pero yo qué hice? Así de sencillo te vas de la casa y ya. ¿En serio te vas a ir? Por favor, no me dejes aquí solo. Nos vinimos a vivir juntos por un proyecto, por una vida juntos. ¿Qué te pasó? No, yo no entiendo eso, la verdad. Pero, ¿por qué si yo no he hecho nada? No, eso está muy... ¿Por qué? No. Familia, la verdad, no estoy entendiendo absolutamente nada de esto. Por eso me debo en la obligación de hacer un video. Ustedes conocen nuestra relación desde que comenzamos. Y pues nada, de repente mi novia me dijo que quería hablar conmigo y quise empezar a grabar porque me pareció muy raro y evidentemente, al parecer, no quiere estar conmigo, se quiere ir de la casa. No me gustaría, pues, estar haciendo esto, pero no sé qué hacer, no sé qué pensar. En estos momentos ella está empacando su ropa. Les voy a mostrar qué es lo que va a pasar, pero en serio estoy muy confundido, muy aburrido y no sé de qué se trata esto. No sé. Estoy muy aburrido, pa. No, a lo bien, estoy muy aburrido. ¿Es en serio que te vas a ir? Ana, ¿es en serio que te vas a ir? Háblame, por favor. Dime yo qué te hice. Tú no eres así, en serio que me parece muy extraño. Dime, pues que ya tienes otro. ¿Tienes otra persona en serio? Dime, ¿por qué te vas a ir de la casa? Mira, tenemos un hijo, tenemos un hogar por el cual salir adelante. Pero, por favor, en serio, me estoy desesperando acá sin saber nada, en serio. Ana. Ana, respóndeme algo, por favor. No, la verdad, yo no puedo creer esto, Ana. Qué triste, se lo vi. Ya le dije que me respete mi decisión, Jason, me voy a ir, me voy a ir. Voy a empacar todo, ya empaque todo lo de día, faltan unas cosas mías. Mañana a primera hora me voy a ir. Y no quiero que esta noche ver más con ella. Quiero que se vaya para otra pieza. Que yo voy a dormir acá sola con ella, ni a primera hora me voy. Algunos días vengo por el resto de cosas, ¿por qué? No, por favor, necesito una explicación de esto. No, Jason, no. Mi amor, ya, por favor, no empaques más, no empaques más ropa. Me voy a ir, me voy a ir, sí, sí, me voy a ir. Mi amor, no empaques más. No, 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 mi amor. Ya, ya, tome esa decisión y me voy a ir. Y no quiero que ver más conmigo, váyase. No quiero que ver más conmigo. Sálgase de la pieza, sálgase de la pieza, sálgase de la pieza. Ya, por favor, ya, desempaca esa ropa. Chao. Mi amor, hablemos. No. No, hablemos. No, 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 ya, eso no se siento más. ¿Por qué? Porque sí. No, sí. Pero, ¿por qué estás así? Dime la verdad. ¿Tienes otra persona? Ya, me voy a ir, me voy a ir. ¿Tienes otra persona? Por favor. Por favor. No, oye, eso no, no, no. Por favor, no te vayas, no te vayas. No hagas eso, no hagas eso. No te vayas, no te vayas. ¿Por qué te vas a ir de la casa? Porque sí, me lo voy a llevar. ¿Pero por qué? Porque sí. Yo te amo a ti, al bebé, no te vayas, por favor. Sí, me voy a ir. No seas así. Ya, ya, pa' qué. No seas así, mi amor. Ya, pa' qué me voy a ir. Pero dime el por qué. Me voy a ir. Ya, pa' qué. Hazlo por nuestro hijo, mira. Quédate. No. Mi amor, por favor. Déjame entonces dormir pues acá. No. Yo no voy a hacer nada, te voy a respetar tu espacio, todo. Entonces en la orillita de allá. Pero, o sea, dime el por qué te vas a ir. Dime literal un motivo y yo ya respeto tu decisión. Pero es que yo no entiendo el por qué, o sea, no entiendo el por qué te vas. Simplemente te vas y ya. Peque. ¿Por qué está pasando esto? Ya, mi amor, ya, ya. Yo sé que tú también estás triste y todo. Mi amor, mi amor, es en serio, yo todavía no puedo creer lo que tú me estás diciendo. ¿En serio te vas mañana de la casa? Familia, en serio, quiero que vean mi cara como la tengo en estos momentos. Estoy súper aburrido. Y pues nada, en estos momentos estoy aquí con Ana. Y en verdad estoy haciendo este video porque yo tengo la esperanza de que sea una broma. Ana. Ana. Ana, ¿en serio te vas a ir mañana? Respóndeme. Ana. Familia, la verdad ni siquiera me quiere hablar. Y yo la verdad no sé qué hacer. Y ya está súper tarde, son las dos de la mañana. Miren cómo estoy. Yo creo que me va a tocar resignarme. Y no sé qué tiene, no sé qué le pasó. Pero no quiere hablarme ni siquiera, la verdad. Ana. Ana. Yo creo que todos merecemos una explicación. Es imposible de corazón que tú te vayas. Quieras irte de aquí, de tu hogar. Simplemente porque sí, debe de haber una explicación y creo que todos la merecemos. Si tienes otra persona, dímelo. Si te cansaste de mí, dímelo. Ey, pero por favor, ni siquiera puedo dormir, en serio. Ana. No, no sé qué pasa. Ya lo vi. Dos horas después. Familia, pues yo ya voy a apagar la luz. Aquí ya se durmieron. Yo tengo que dormir acá. Voy a apagar todo. No sé qué pensar. Por ahí allá está la maleta de Ana. Y pues nada, tengo que apagar todo. Dios mío, no puedo creerlo. Mi amor, ¿en serio te vas a ir? Ana. Estoy hablando en serio. Respóndame. Respóndame por qué se va a ir. ¿Por qué se va a ir con Ian? Entonces déjeme a Ian. ¿Por qué se tiene que ir con él? Ana, en serio. Ya me estoy enojando. Ana. No puedo creerlo, la verdad. Ey, Ana, Ana. ¿Cómo así? Yo no entiendo por qué se va a ir. Ana. Ana. Dígame, pues, por qué se va a ir. ¿Por qué se va a ir? Ana. No te voy a dejar ir tan fácil. Ey, no. En serio, por favor, dime. Esto ya no es una broma, en serio. Dime, ¿qué te pasa? Dime. No. Familia, la verdad no sé qué está pasando. Ey. No, no te voy a dejar ir. No, no te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Ey, en serio. ¿En serio te vas a ir? Ey, no, no, no. Por favor, mi amor, no te vayas. No te vayas. No me moleste más. Váyase para la casa. Y no quiero que me persiga. Chao. En verdad, o sea, estoy sorprendido. Miren, se fue. Me dijo que no la siguiera. Además que ahí vino un carro por ella. Se fue, familia. Familia, pues, bueno, como ustedes vieron, Ana se acaba de ir. Se fue de la casa. No estoy entendiendo absolutamente nada de esto. Solo sé que se fue con Ian. Solo sé que se fue. Y estoy demasiado aburrido. No sé qué pensar. No sé si tenga otra persona. No sé si me está haciendo una broma. Estoy como en shock. En verdad estoy así como no sé qué pensar. Solamente les pido que estén muy pendientes de todo lo que va a pasar. Todo lo voy a estar grabando para mostrarles a ustedes. Pues, como ustedes saben, muchos de ustedes nos conocen por la relación que teníamos o tenemos. O sea, como les digo, no entiendo nada de esto. Entonces, pues, nada. Voy a estar aquí mostrándoles todo lo que vaya sucediendo. Y nada. Los amo mucho, familia. Y espero que esto no sea nada malo.